Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y nada, en esta ocasión vengo a enseñaros 5 productos de maquillaje low cost que yo recomiendo, que considero que merecen la pena y que bueno, a pesar de tener un precio muy bajo, creo que tiene una calidad muy alta así que si os interesa, quedaos a verlo, que empezamos Bueno, el primer producto del que os quiero hablar es esta BB Cream de aquí, de la marca Garnier es una base de maquillaje o BB Cream indicada para pieles mixtas grasas es un producto no comodogénico, con lo cual para las personas que tenemos problemas de acné y comedones pues es muy buen producto yo la verdad es que había ido a hablar muy bien de esta BB Cream hace... bueno, cuando salió realmente, hablaba muy bien de ella casi todo el mundo y yo estaba un poco... no sé no me fiaba mucho porque yo tenía problemas de espinillas, como ya sabéis problemas de comedones y yo siempre utilizaba la Q-Brance de Avén que era la que a mí me garantizaba, por así decirlo, que no me iban a salir granitos que no me iban a dar reacciones alérgicas ni nada de esto pero bueno, como todo el mundo hablaba bien de ella, decidí probarla y la verdad que se ha convertido en un imprescindible para mí es un producto que termino y vuelvo a reponer una y otra vez porque es que lo tiene todo para empezar tiene un acabado que me gusta porque... no sé me cubre lo que me tiene que cubrir pero de una manera bastante natural es decir, no parece que tengamos ahí un efecto máscara y no sé, es que me parece que es un producto excelente no llega a los 10 euros, ¿vale? varía el precio un poco, dependiendo de dónde lo vayamos a comprar puede rondar entre los 8-10 euros más o menos pero los 10 euros no suele superarlo en ningún lado tenéis dos tonos, el tono claro y el tono medio y bueno, la verdad es que tengo entendido que el tono medio es bastante oscuro así que bueno, yo siempre me he comprado el claro que a mí me va bastante bien y me gusta muchísimo, 3-40 mililitros, ¿vale? que no sé si por aquí se van a ver y bueno, pues esconde un montón, yo os digo la textura es bastante líquida tiene este formato de aquí y bueno, vamos a ver si más o menos lo veis va a ver una textura bastante líquida pero bueno, me gusta, me gusta mucho el acabado que tiene y bueno, lo único que es verdad que al olerla puede parecer que huele, o sea, si de entrada huele un poquitín alcohol pero bueno, luego la piel no huele así que no os preocupéis por eso y la verdad que es un producto que me gusta muchísimo perdonadme mis pelos, pero es que si no, se me está viniendo a la cara y estoy todo el rato tocándome el pelo y la verdad prefiero estar un poco menos mona y estar más cómoda para grabaros mejor porque es que si no estoy todo el rato tocándome el pelo y luego veo vídeos y es que me desquicio yo no sé cómo me aguantáis vos así que bueno, voy a dejarme el pelo así recogido y ya está, ¿vale? así que bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿vale? que la recomiendo un montón y un imprescindible en mi kit de maquillaje otro producto que me gusta muchísimo y del que ya he hablado pero que no podía faltar aquí es el eyeliner líquido de Essence ¿vale? es un eyeliner negro tiene un pincel finito, ¿vale? de estos que a mí me gustan y bueno, pues como veis es súper negro es que más negro no puede ser aguanta un montón de horas no me escuecen los ojos yo tengo los ojos muy muy delicados y no me lo irrita en absoluto me aguanta, ya os digo, muchísimo muchísimo tiempo y además el hecho de que tenga ese pincel tan finito me ayuda muchísimo a realizar el trazo me resulta muy muy cómodo no llega creo a los 3 euros creo que no, creo que son 2,89 lo que cuesta y trae 3 mililitros así que bueno, es un producto imprescindible también desde que lo probéis no ha faltado nunca en mi neceser y os lo recomiendo ya os lo enseñé en mis recomendados de Essence que dejo por aquí si no habéis visto pero vamos, que tenía que volverlo a enseñar porque ese vídeo fue de los primeros que subí y a lo mejor no lo habéis visto y este es que yo creo que es que va a salir en muchos vídeos porque es que me encanta si me seguís en Instagram sabéis que muchas veces hubo fotos de los productos que he utilizado durante, que he utilizado para maquillarme algún día y casi siempre aparece la BB Cream de Garnier y el Eyeliner de Essence porque son imprescindibles vamos voy a limpiar un poquitín la mano por cierto, me compré una toallita de By The Face By The Face, no By Face o By Fast que la enseñaré en el hot de septiembre si no la he enseñado ya madre mía como huele esto a claveles, me encantan vale, luego otro producto que me gusta muchísimo es esta sombra de aquí de la marca Catrice vale, yo no he probado muchas sombras de la marca Catrice solamente he probado esta y otra en un tono azul que el azul la verdad es que no me va nada bien así que no os voy a decir que lo que recomiendo sea la sombra en sí de Catrice sino en concreto esta, vale porque ya os digo solamente he probado dos una me ha ido muy mal y otra me ha ido perfecta ya creo que sería cuestión de que en el stand su HE y veáis la pigmentación que tiene cada una este es el tono número 400 dejaré el nombre por aquí vale y bueno es este color de aquí que es un color taupe mira pigmenta súper bien es súper sedosa y es un clon supuestamente de la Satin Top de MAC la Satin Top de MAC la tiene mi hermana y francamente os tengo que decir que esta creo que pigmenta mejor que la Satin Top es súper sedosa no sé se trabaja súper bien es muy bonita me encanta el tono y la verdad que es una sombra que recomiendo completamente traen dos gramos no son muy grandes pero bueno luego el packaging este es súper cuco y tan cuadradito con el reborde así de cristal transparente bueno de cristal será de plástico pero vamos me gusta muchísimo muchísimo y el precio de las sombras de Catrice creo que no llega a los 4 euros creo que son 3 euritos y pico me gusta muchísimo la verdad que la recomiendo totalmente y vamos totalmente enamorada de esta sombra me quedo sin palabras ya vale luego también otro producto que me encanta me encanta me encanta es este colorete de aquí de la marca Makeup Revolution era el tono o es el tono Hard Day la cámara no quiere enfocar ahora mismo pero bueno 3,6 gramos me costó 3 euros y pico no me acuerdo del pico pero 3 euros y pico mirad que maravilla de color vale es un colorete mineral así biseladito vamos me encanta la tonalidad que tiene y yo lo utilizo a medio camino entre el colorete y el iluminador ahí lo veis vale está aquí puesto a ver si la cámara lo quiere enfocar más o menos si se ve yo creo me parece que es un color súper bonito queda precioso puesto lo compré porque se lo vi a alguna youtuber no me acuerdo a quién y me lo compré y la verdad que después de eso se lo he visto a un montón de chicas porque se ve que a partir de esa youtuber fuimos todas directamente a comprarlo me parece que es un producto exquisito tiene yo digo el color es precioso pero luego lo que es la textura también me gusta mucho es bastante sedoso no es polvoriento se trabaja bastante bien pigmenta bien sin ser costoso de difuminar luego tampoco llega a perderse no sé es que tiene una textura muy muy buena y me gusta un montón así que bueno el primer colorete que tengo de Mica Revolution seguro que no va a ser el último porque este me ha encantado y os recomiendo que lo cojáis a mí a lo mejor pues muy a la manzana no me gusta ponérmelo porque ilumina mucho y yo tengo aquí los poros un poquito abiertos y no me gusta que se me marque tanto entonces yo me lo pongo así vale más de digamos de la mitad de la manzana vale no así todo el mofletito sino como de medio para atrás vale más o menos pero bueno que queda muy bien o sea así como si fuera un punto intermedio o sea no iluminador que solamente me pongo aquí ni tampoco colorete vale llegaría como abarcaría un poquito más que el iluminador me estoy explicando como el culo pero bueno creo que me habéis entendido así que nada me gusta muchísimo muchísimo y también creo que para ser un producto tan tan barato pues merece un montón la pena y creo que no tiene nada que envidiarle a coloretes de alta gama la verdad Meca Revolución es una marca que empezó con muy mala fama porque con los labiales y eso no no sé la gente no estaba muy contenta con ellas las packaging se veían un poquillo cutres y tal y creo que cada vez va mejorando están sacando unas paletas de sambras que son alucinantes más labiales no sé creo que se está haciendo su sitio muy bien hecho y es una marca que la verdad creo que merece mucho la pena yo he probado cosas a ver no he probado muchas cosas tampoco pero las sombras por ejemplo son muy buenas y es que ya os digo que estoy viendo unas paletas últimamente que es que son alucinantes así que seguro que me hago con más cositas de la marca y ya por último uno de mis productos locos favoritos en el mundo mundial son los labiales de Wet n Wild me gustan muchísimo muchísimo os dejo en la cajita de información el link al post con los labiales de Wet n Wild porque os enseño mis tonos y os enseño los tonos que tiene mi hermana también y así pues los veis todos que son súper bonitos y pero bueno básicamente lo que os enseño ya no es un tono en concreto sino los labiales de Wet n Wild que me parecen preciosos yo tengo el tono 905 el 905 vale que es bueno es que además son como mates pero muy cómodos de llevar no resultan nada de incómodos este es supuestamente un clon del Moxie de MAC luego el 908 que es el 908 es mi favorito es un clon del Rebel de MAC mira que preciosidad de color flipante y bueno el otro día me hice con este que es este no se va a ver porque el número es más pequeñito pero bueno es el 904 Rosewood y subí una foto a Instagram que la dejaré ahora mira ese color de ahí bueno pues subí esta foto a Instagram y todo el mundo me comentó que le encantaba ese labial que lo usaba muchísimo y es que mirad que color más precioso es un rosa pero nude pero tampoco tan nude entonces bueno me gustan mucho los labiales de Wet n Wild porque considero que tienen una alta pigmentación considero que tienen colores súper bonitos muy especiales y eso que tiene un acabado mate pero sin resecar el labio así que se hace muy cómodo de llevar cuestan 3 euros muchas veces tenéis 3 por 2 o sea que es que mejor imposible totalmente recomendado y creo que de todos los labiales del mundo mundial son de mis favoritos y ya os digo son de los más baratitos que hay también la única pega que tienen es lo que ya decimos todas yo me uno también y es que el packaging es un castañón porque claro el labial no baja hasta del todo entonces te llevas el labial y todo el packaging se queda manchado de labial lo cual no entiendo porque no lo cambian ya señores de Wet n Wild si todas las niñas se están quejando del packaging pero bueno ya no es que cambien el packaging simplemente que o sea sí que cambien el packaging que hagan esto un poquito más grande para que llegue hasta arriba del labial vale ya está aunque queráis dejar esto transparente me da igual pero que el labial se pueda meter del todo vale que no sobresalga el labial del packaging porque no lo llevamos para adelante y ya está ay que bonitos son mira que cosa vamos uy 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 no puedo dejar de mirarlo de verdad son una preciosidad y bueno pues nada más estos son los 5 productos low cost que he decidido enseñar por el momento no sé si os habrán parecido si os interesa si queréis que haga más vídeos como estos yo creo que sí que a la mayoría nos gusta ver vídeos de productos low cost que nos recomienden que podamos comprar con una tranquilidad y bueno a mí la verdad que estos me han funcionado muy bien estoy segura que van a ser productos que os van a gustar a todas así que nada lo único que sí me gustaría que me dijerais si queréis que estos vídeos se hagan más largos o sea si en vez de enseñaros 5 productos por vídeo os enseño 10 por ejemplo pero la verdad prefiero enseñaros los de 5 en 5 para que el vídeo no se haga tan largo para que todas las podáis ver en un ratito que tengáis y también pues para hacer más vídeos y no tampoco enseñaros hoy 10 productos y no volver a hacer un vídeo hasta dentro de 3 meses no le veo lo veo más lógico haciéndolo así pero bueno ya lo que ustedes me digáis ¿qué más? pues creo que ya está ¿no? vale ah bueno y también pues pretendo enseñaros productos low cost que no sean de o sea de maquillaje sino de cosméticos pero en eso igual tardo un poquitín más porque no sé quizá compro menos y hay cosas que compro que son un poquito más caras entonces bueno pero también tengo pensado hacerlo así que nada más espero que os haya gustado el vídeo que si es así que haréis más vídeos como este le dais manita arriba os suscribáis al canal y me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo diciéndome qué productos locos me recomendáis cuáles pensáis que tengo que probar sí o sí y también si habéis probado estos qué tal os han ido si compartís opinión conmigo y todo esto nada más un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!